Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Relasa y vamos a continuar con esto que es Fundamentos 2 de Grasshopper o lo que vendrá siendo Hava Street Fácil y vamos a ver que más podemos aprender, ok? Vamos a ver que dice aquí de Fundamentos 2, dice aprovechando los conocimientos que adquiriste en Fundamentos 1, aprende como manipular strings y arreglos, ok? Usa enfoques alternativos ante problemas similares y crea tus propias funciones, ok? Vamos a ver, vamos a ver que tal nos va con esto, ya saben que no soy muy bueno que digamos, pero no la hemos arreglado hasta el momento, vale? No la hemos arreglado por nuestra cuenta que no sé hablar y vamos a ver que nos pide aquí, que tenemos que hacer y demás, dice En este acertijo usarás la propiedad .length para verificar el número total de caracteres en un string, ok? Por ejemplo, codeisfun.leg devuelve el número 12, ok? Perfecto, los espacios y los símbolos también cuentan, ok? Ok, 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 dice instrucción, agrega un if statement que pruebe mensaje, que mensaje es todo esto supongo, sea menor a 80, ingresa una nueva función print dentro de los corchetes del bloque del if, ok? Ok, y usa el argumento de mensaje fits on the postcard, ok, 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 vale, perfecto, perfecto, entonces sería agrega un mensaje, ok, 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 agrega un if, básicamente después de aquí tenemos que agregar un if, vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo perfectamente, entonces message.length es menor que 80, El número sería 80, el número sería 80, vale, vale, y dentro del desse es básicamente un print, que diga, que diga, que diga que? El mensaje cabe en una carta postal, vale, y usa el argumento, vale, the message fits, ok, the message fits, ok, un string, obviamente, The Message Fits on A Postcard Ok, cabe en una Postcard Vale, vale, perfecto Ahora si, técnicamente nomás es eso O sea, básicamente es un if Que verifica que sea mayor de 80 Si es mayor de 80, pues va a mandar el mensaje Este, si es menor de 80 Va a mandar el mensaje este, básicamente, ¿no? Ok Es too long para el podcast Vale, vale, básicamente De hecho el de arriba podía haberlo quitado Y demás, pero bueno Le damos siguiente Y Ya Incluso dentro de este if Debe haberse, bueno en fin Da igual, le damos a siguiente Muy bien, muy bien Dice No, 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 no Ok, ¿cuán largo? Dice Print Y code Punto length Que va Que imprimirá Punto length El número, ¿no? Básicamente O sea, está diciendo que Regresa El El número Agarra el string Sería uno, dos, tres Regresaría seis Técnicamente Sí, así es Correcto Dice El método Punto length Cuenta todos los caracteres Incluidos, espacios, símbolos Y letras En el string Punto cove Hay seis caracteres Incluidos, espacios Sí, sí Básicamente O sea, no importa Si tiene un string Si tiene punto length Después del string Va a regresar Pero el número El número de strings O número de espacios Si lo quieres ver De esa manera Así que no está Nada, nada mal Ok Bot de chat Ucuyo, ucuyo, ucuyo A ver, déjame quitar esto Vamos a ir Bot de chat Bien, perfecto Dice En este acertijo Harás un bot de chat Usando el método Includes Ok Y unas pocas If statement Ok El método Punto include Ok Se puede usar En un string Para verificar Si contiene un valor Específico Por ejemplo Ok I love Coding Punto includes Y el include Se verá Love Se incluye el love Ok, vale, vale Busca el string Love Busca el string I love Coding Por el argumento Love Donde I love Coding Contiene Love Todo el comando Devuelve un true Ok Básicamente Es con comandos True o false Ok Si manda verdadero O falso Vale, vale, vale Es igual Por ejemplo Se puede poner un if Si es verdadero Pone esto Si es falso Pone otra cosa Vale, vale, vale Perfecto Y si no Pues pone otra cosa El primero If Ya está completa Responderá Si hello Está en cualquier lugar Del string chat Ok Utiliza Ok, ok De hecho Me imagino que se utiliza O se puede llegar a utilizar En los chats Por ejemplo Para incluir palabras Que no quieras que estén Y las bloquea automáticamente Entonces me refiero Por ejemplo En lo que vendrá siendo Twitch Youtube Todo eso Hay a veces Que puedes poner tú Que palabras no incluir Que pueden ser ofensivas Y demás Y bloquea automáticamente Ese mensaje en el chat Entonces me explico Imagino que se utiliza Algo parecido a esto O igual a esto Parecido para Para encontrar esa palabra En cuanto alguien Manda un mensaje Automáticamente Primero se genera Un pequeño código Para verificar las palabras Y si esa palabra está Se bloquea el mensaje Más o menos así Se me figura ¿Vale? Actualiza La segunda If Reemplaza chat Igual que By A chat Include ¿Vale? 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 Chat Punto Include By ¿Vale? ¿Vale? En vez de ponerle El chat Que sea Igual que By Porque es Prácticamente Ahí tendrías Que sea Exactamente Igual a By O sea Puedes poner By Y otra cosa By my friends O lo que sea Y Y eso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Dice En vez de Punto By Que sería Punto Chat Punto Includes ¿Vale? Todo esto Sería Borrado 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 Ok Chat Punto Chat Punto Includes Y en el De este El stream Que diga By ¿Verdad? ¿Vale? See you later Ok Vale Vale Básicamente Es lo mismo Técnicamente Es lo mismo ¿Vale? Dice chat Punto Include Sí Básicamente No más es eso No más cambiamos Lo que vendría Haciendo el de este Para que busque Específicamente En el chat Que de hecho El chat Es este Es este De aquí No De hecho Aquí está KTHNX Bye Ok Y si está Bye Pues va a imprimir See you later Have you a great trip Ten un gran viaje ¿Vale? Vale Vale Le damos aquí Ahí está Goodbye El mensaje es Goodbye Ok Y Si encontró Goodbye No encontró Hello Pero encontró Goodbye Y pues Se imprime el mensaje Vale Bastante sencillo Hasta el momento ¿Vale? Vamos a siguiente Dice A un día Ok Ok Vamos a ver Que nos pide En este caso Dicen Con este acertijo Usarás el método .replace Ok Para reemplazar Parte de un string Ok Interesante El método Replace Busca un valor Y si le encuentras Reemplazará El primer valor Ah Vale Vale El primer valor Con un nuevo string Por ejemplo Para cambiar el string Lemons A Lemone Y Esto también puede ser Un pequeño ejemplo También en el chat Porque hay Algunas veces Y lo he visto Muy pocas veces De hecho En donde Una palabra Que sería Una mala palabra La reemplazan Por ejemplo Con x O la reemplazan Con asteriscos Por ejemplo Que se bloquea Esa parte Y se reemplaza Automáticamente Por asteriscos Más o menos Se puede llegar A utilizar En este caso En vez de Lemons Lemonade Que dice Aquí Dice Por ejemplo Para cambiar el string Lemons A Lemonade Sería .replace O sea El El string O lo que vendrá Siendo Del arreglo Del string Ya será Mensaje Por ejemplo Mensaje .replace Y demás Dice Cambia El segundo argumento En puntos Replace De mato A morro Ok Vale Vale Tomorrow Tomato Tomato Tomorrow We are going Shopping Tomato We are going Shopping Ok Dice Var Variable Mensajes Today We are going Shopping Ok Y cambio El mensaje Mato A tomorrow Ok A morro To Y Ok Vale Aquí básicamente Lo que vamos a hacer Es cambiarlo A morro Básicamente Que es lo que va a hacer El mensaje El primero El mensaje O lo que vendrá Siendo el string Que es Today We are going Shopping El mensaje Es igual Mensaje .replace El replace Va a reemplazar La parte De día O día Del mensaje O sea La de Today La parte De day A morro Para que sea Tomorrow We are going Shopping Y lo va a imprimir Lo que vendrá Siendo el mensaje Completo El último mensaje Por así Por así decirlo Así que Técnicamente Ya está No hay tanto problema Aquí Así que Vamos a la siguiente Bien 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 Creo que está Bastante fácil Vale No sé si Se me explique La parte De lo del chat Que reemplazas Por ejemplo Una mala palabra Que diga X o Y palabra Que sea Se pueda Considerar ofensiva O mala palabra Y la reemplaza Por ejemplo Con asteriscos O con lo que sea Másicamente Un ejemplo Real Por así decirlo En lo que se puede Llegar a utilizar Este tipo De De programación Vale No sé No sé cómo decirlo Pero bueno Hay un día Vale Vamos Dice Dice Que imprimirá Este código Print Happy Punto Inclus Day Ok Dice Prácticamente Los de includes Era si era Verdadero o falso Si mal no recuerdo Así que técnicamente Pondrá verdadero Vale Vale Los de includes Se acuerdan Que ese era Lo de verdadero o falso Lo que vendrá siendo Ahorita Ahorita lo vemos Vale Lo que vendrá siendo Cuán largo Por ejemplo Esto de cuán largo Era lo de los números Que es length Vale Length Manda un Un número Una cantidad de caracteres Lo que vendrá siendo Includes Manda verdadero o falso Y lo que vendrá Replace Por reemplaza Una palabra Por otra Vale Así que bueno Vamos a la siguiente Dice Como están Dice Variable Gradings Hello Grasshopper Y bueno Dice Gradings Igual Gradings Punto Replace Ok Reemplaza Gradings Por Hopper De hecho Este Gradings Sería Igual A Gradings Vale Vale Reemplaza Hopper Por Jumper Hello Grass Jumper Ok Y Que es lo que pondría Bueno Pondría Hello Grass Jumper Creo que es la primera No Si Es la primera Vale Vale Bastante sencillo El método Replace Busca el valor Guardado En Gradings Para el String Hopper Y se lo Encuentra Reemplazar A Hopper Está bastante Bien Porque O sea Nomás Busca exactamente Que estén Esas palabras No sé Si Influye Imagino Que influye Mayúsculas Y Minúsculas Y Reemplaza Solamente Ese pedazo Sin importar Que tan Largo O corto Sea Y dices Como sabes No sé Imagino Que tan Largo Eso Solamente Lo pone Lo Reemplaza Ahí En esa Parte Así Que no Está mal Por ejemplo En el Anterior Fue Day Y Morro No Importa Que tan Largo Corto Sea La palabra Que estás Buscando Y Reemplazarla Porque Day Tiene Tres Y Morro Tiene Cinco Así Que Básicamente Está Bastante Bien Vale Vamos A lo Último Que vendrán Haciendo Alteraste Strings Vale Dice Un código Perdón Un string Se puede buscar O se pueden Contar Sus caracteres También Se puede Combinar O reemplazar Con otros Strings Que era Los replays Por ejemplo Aquí Bastante Sencillo Dice Variable Word Que la La palabra Word Es igual A Cru Cruis Cruis Bueno Y las Sentences Que Se traduce Como oración Ok Sería Word Más Has X X Langer Ok Que básicamente Sería Cruis Has XX Letter Ok Dice Y aquí Dice Si Sentence Incluye XX Ok Vale Interesante Interesante El S Imprime Imprime La La Oración Pero Reemplaza El XX Con La Con Lo Largo De Cruis Que Word Que Es La Palabra Punto Leng En vez De Poner Lo Que Vendrá Siendo La Word O La Palabra En XX Va A Poner El Número De Caracteres Que Tenga XX En Este Caso Va A Ser 1 2 3 4 5 6 Ok Aquí Es Una Combinación Bastante Interesante De Todo Lo Que Hemos Visto Hasta Cierto Punto Y No Está Mal No Está Mal Porque Pones Leng Lo De Punto Leng Lo De Punto Incluso Y Lo De Punto Replace Osea Ves De Todo Y Está Bastante Bien Hecho Pueden Pueden Pausarle Pueden Checarle Dice La Variable Word Almacena Stream Se Combina Con Otro Stream Poniendo Una Combinación Normal Poniendo El Mas Y Amas Almacena En Sentences En Sentence Se Busca Se Cuenta Y Replazan X X En Sentence El Resultado Final Sería Cruise Tiene Seis Letras Vale Osea Está Bastante Interesante Está Bastante Interesante Como Combinaron Lo Que Vendrá Siendo Todo Pero Está Muy Bien Muy Bien Muy Bien Aplicado Por Así decirlo Ok Ok Vamos A dejarlo Por Aquí Ya saben Que Me Aviento Un Tema Por Acá Aquí Son Funciones Después Van Van Sencillo La Verdad Las Opciones Alternativas Son Muy Buenas La Verdad Así Que Bueno Vamos A dejarlo Por Aquí Espero Realmente Que Les Ha Gustado Y Bueno Pues Ya Saben Si Les Gusto Si Aprendieron Algo Nuevo Me Regalaran Un Buen Like Se Suscribieran Lo Compartirán Y Por Supuesto Como No Me Dejen En Los Comentarios Cualquier Duda Sugerencia Aclaración Lo Que Desen Y Bueno Eso Sería Todo De Mi Parte Y Nos Vemos En El Próximo Video Y No Liden Sean Felices Bye Bye